Y arriba los borrachos Si me ven llorar, si me ven llorar, no me diga nada Que pueden decirme que no haya vivido o sufrido mi alma Ya me voy de veras, entregué mi vida y no sirvió de nada Malagradecida que ya no te acuerdas que yo abrí tus alas Una copa más para divagar este sufrimiento Una copa más para que te salgas de mi pensamiento Y hacerme a la idea que tengo que hallar Que tengo que hallar un cariño nuevo Si me ven llorar, si me ven llorar, no me diga nada Que pueden decirme que no haya vivido o sufrido mi alma Ya me voy de veras, entregué mi vida y no sirvió de nada Malagradecida que ya no te acuerdas que yo abrí tus alas Una copa más para divagar este sufrimiento Una copa más para que te salgas de mi pensamiento Y hacerme a la idea que tengo que hallar Que tengo que hallar un cariño nuevo